A pesar de que el Infonavit informó a la ciudadanía que les devolvería el dinero de ahorro de la vivienda a todas aquellas personas que no utilizaron su crédito, siguen apareciendo casos como el del señor Ernesto, a quienes ya tienen varios meses sin siquiera informar de su solicitud. Por la fecha que yo me pensioné o el plan de pensión que tomé, me correspondió el grupo 4, en la cual yo tenía que hacer movimiento directamente vía internet. Así lo hice y recibí de la página de Infonavit esta hojita en la cual me dicen, dice, tu saldo es menor o igual a 10 mil pesos, tú no deberás hacer ningún trámite, el depósito será de forma automática, te entregaremos tu dinero en la cuenta donde depositan tu pensión en el transcurso del mes de septiembre de 2012. Estamos ya en agosto de 2013 y eso es hora que no recibo ni un centavo, ni una verificación o noticia de si sí se me va a regresar, de si sí tengo mil pesos, tengo los 10 mil pesos, en fin. Un año se cumple este mes de llamar y llamar a las oficinas del Infonavit, donde solo lo han canalizado con otro asesor, pero nadie le da una respuesta a su trámite. Desde precisamente en agosto, perdón, en septiembre, a partir de septiembre, hasta la última llamada aquí se fue el 29 de mayo. Son 15 llamadas donde me ha atendido diferente asesor, donde me da un número de asesoría y donde me dan diferentes versiones, incluso el que no tienen mi saldo, no tienen la cantidad que se me va a regresar. Lo que no entiendo es que dicen que Infonavit no les ha pasado la información cuando me estoy comunicando supuestamente al teléfono de un línea especializada de Infonavit. El señor Ernesto es pensionado, recibe 2 mil 500 pesos al mes, está recién operado de corazón abierto y el dinero del fondo de la vivienda lo quiere utilizar para seguir con el tratamiento de su enfermedad. Aunque no recibir una respuesta después de tanto tiempo, considera que las promesas que el Infonavit hace a las personas son solo mentiras. Pues más que nada se siente que este comentario de regresar a su cuenta de vivienda fue un alardeo, no sé si lo dije bien, de tanto gobierno como Infonavit, pues para pararse el cuello de que están haciendo un favor al regresar estos centavos y que yo lo siento, lo estoy sintiendo ya como una tomada de pelo, porque repito, no hay ninguna información donde me digan. Sencillamente si me dicen tienes mil pesos o no tienes mil pesos o no tienes nada, pues ya deja uno de estar con esa monserga, de estarse comunicando, de estarse sintiendo uno, pues fraudeado a lo mejor es la palabra, por este tipo de dependencias. Resignado a perder este dinero, el señor Ernesto tiene una sola petición para el Infonavit para que otras personas no pierdan el tiempo como lo ha hecho él. Pues lo que me gustaría pedir precisamente es, más que nada una atención a mi situación y una veracidad ya de lo que se está haciendo. Con imágenes de Noé Rosales, Juan Pablo Toledo, en su derecho. Gracias. Gracias.